En las actividades articuladas con el gobierno municipal, con el Ejército Nacional, la Fiscalía y la Policía Nacional, se logra la captura de cinco delincuentes, los cuales pertenecen a los diferentes grupos criminales de esta localidad. Tenemos un representante coordinador del grupo delincuencial El Mesa, alias Tigo. Esta persona venía afectando, inclusive con órdenes de homicidios al municipio, contra los otros integrantes de otros grupos criminales por las mismas rentas ilegales. Dentro de estas actividades que realiza Investigación Criminal, logran cuatro allanamientos donde se ubican estos cinco delincuentes. Se logra la incautación de tres armas de fuego, más de 30 cartuchos de diferentes calibres, igualmente dos proveedores y en los mismos allanamientos se logran la incautación de 2.5 kilos de cocaína y 18 kilos de marihuana. Estas actividades se suman a las que venimos realizando articuladas y dentro de la estrategia de seguridad que tiene el señor alcalde con la Secretaría de Gobierno, donde hay un seguimiento claro contra los grupos criminales, afectándoles sus rentas ilegales, pero igualmente la desarticulación de los mismos. Lo importante resaltar de estos resultados, de esta operación que se denominó Cazador, es que fue un trabajo coordinado entre la comunidad, la Administración Municipal de Bello y la Policía Nacional. Esta operación se logra gracias a información que nos da la ciudadanía con base en el programa de recompensas que tiene el municipio, hasta 50 millones por la información que nos permite individualizar y capturar estos cabecillas de las bandas delincuenciales. Entonces, es de resaltar que trabajando articuladamente la ciudadanía, policía y la Administración, pues obtuvimos estos primeros resultados. Gracias por ver el video.